¿Suspendió la marcha? ¿Se van a reunir con el gobernador? Cambio de actitud. Es lejos de la gente, suspendiéndose la marcha. Ella ahora dice que no, pero mucha gente dejó de ir. Ese día se habló de que la marcha se suspendía. Y cerca del poder. Lejos de la gente, se suspende la marcha. Cerca del poder, va la familia al encuentro. Que no me parece ni bien ni mal, ¿eh? Veo una familia más pragmática, más terrenal. Yo la verdad que cada uno... Para negociar, encontrar un pibe, Si me tengo que reunir con Judas, me reúno. ¿Qué han sucedido cosas que a uno le llama poderosamente la atención? No te voy a decir que no. Por ejemplo, esto de... El video que se está haciendo viral de Mariano diciendo que yo y a 24 negociamos con la política o trabajamos para la política y la pedofilia. Innecesario. Yo entiendo que no son ni siquiera palabras de él. Se las instalan. ¿Y tenés como detectado de dónde viene? Sería perder mucho tiempo y concentrarme en algo que no sería loa. Es decir, te llevan para otro lado que yo no voy a entrar. Pero si uno las dice, también se tiene que hacer cargo de que las dice. Pero te voy a ir burlando y digo, me parece que le están picando el seso a la familia. Está bien, pero los que ponen el gancho también son ellos. Pero vos fijate, a ver, Bobby. Se abusan quizás, porque vos sabés que si yo en algún medio o en algún lugar sale diciendo, che, sí, está bien. Bobby es buen periodista, pero vos sabés que viola pibes. Entonces, claramente... Agarraron con petróleo, anda a limpiártelo. Y claro... No hay detergente del mundo que te alcance. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo eso, tengo que ser consciente que me voy a comer un juicio tuyo. ¿Entendés? Que vas a ir, no por lo que te afecta lo que dice, sino que tengo que salir a... A ver, flaco, hay un montón de gente que por ahí no me conoce y puede decir, che, y puede... Ahora, raro Mariano, raro Mariano. Porque, a ver, yo te quiero consultar. Hoy lo teníamos el debate incluso en la producción. Porque a veces nos pasan los periodistas y les voy a pasar a la gente en la casa. Mariano, que dice esto. ¿Es el mismo Mariano que vos estuviste en tu casa? Sí. Es la misma persona. Es la misma persona. No, porque viste que los hermanos son parecidos. Algunos dicen, no, no era Mariano, era José. Pero era el mismo Mariano que estuvo en tu casa y que cuando acá motorizaste bienintencionadamente una convocatoria, una recaudación de plata para la familia, es el que acá se largó a llorar. Yo no sabía. Sí. Es el mismo, es Mariano. Pero ahí cuando hacías eso, eras bueno. Y no eras lo otro. O yo soy muy sonso. Debe ser, perdoname que te lo diga. Yo no puedo pegarle. No puedo pegarle, Bobby. Sería re fácil, te juro que sería, pero re fácil. No puedo. ¿Sabés que entiendo? Mirá, yo le decía. Muchos me dijeron, ¿por qué no le haces juicio? Hacéle juicio y esa plata la donamos. Y le dije, ¿sabés cuál es el problema? Que yo no le saco plata a los pobres. Y Mariano es muy pobre, porque el único que tiene, ¿sabés qué es? Plata. Ahora. Sí. Un poquito hasta que se acabe. Bueno. No, un poquito no. Bueno, bastante. Es bastante. Entonces, yo lo que digo es, yo creo que lo están manejando. Mal manejando. Sí. Pero bueno, somos todos grandes, somos todos adultos, ¿no? Y el tiempo juzgará. Así que, bueno. Bobby, me tengo que ir a casa a ver. Escucha, me dijiste algo recién. ¿Qué? Y yo por ahí soy un poco sonso. ¿Qué me querés dar un abrazo? No, sí, una sí. Sí, sí, porque... ¿Qué? ¿Para qué? No, porque dijiste... No falta el que te toma por buenudo, pero queda en el otro. Habla más del otro que de vos. Total. Querido, siempre adelante. Gracias. Siempre adelante. Bueno, y así, con este momento emotivo, ¿quién no quiere reconocer que Nahuel Suárez también es un blando, ¿eh? Ahí, como lo ven, duro todo, él también es un blando, un cariñoso. Quería un abracito, quería el mimoso. Bueno, arrancamos quién, cuándo, dónde. Se toma unos días de merecido descanso. Pablo Ponzones, ya estamos con todo el equipo. Germán Marcucci, Hugo Sorbo, el doctor Jorge Alarcón. Pero queremos arrancar de esta manera. Barrida de Urgente y fíjate lo que vamos a mostrarte. La cama de él vacía, la mochila de él, esperándole para su escuela. Teniendo una mochila nueva, esperándole también para estrenar. Ahí está su bacha de campo, su cordión y su gorra, su pañuelo y su camisa. Esperándole también para vestirse de gaucho y para el baile, así que... Y seguir disfrutando de la música litoraleña, María. Y seguir disfrutando, sí, y su camita la sigue esperando, así que... Y le vamos a tener... Le vamos a traer, le vamos a encontrar a Lohan, así que que venga de nuevo a usar su cordióncita. Y Lohan tiene que ir a su jardín nuevamente, así que... Bueno, ahí estamos yendo. Esperándole a su mochila. Bueno, este es el video por el cual más lo conocimos, ¿no? Que esta es la ropa que está usando cuando está con su pequeña acordeoncita. Y es el que más nos conmovió a todos, ¿no? Ese es el que más genera seguramente en ustedes esa sensación tan difícil de explicar, ¿no es cierto, María? También acá el altarcito con la Virgen de Itatí, que siempre... Acá cuando me acuesto, vengo y me acuesto, prendo una vela y tengo que hacer un rezo antes de dormir, así que viviendo por Lohan, así que armé mi altarcito acá, al lado de mi cama. Pero yo me acuesto y tengo que estar mirando para la pared porque la cama de él no puedo mirar, así que... Es muy difícil, María, pero... ¿Cómo se saca fuerzas para continuar? Seguramente todo lo que la gente, el apoyo también, eso suma muchísimo, ¿no? Espiritualmente. Sí, sí, doy gracias a gente que siempre me está dando el apoyo, así que me vienen a saludar y cuando me mandan saludos así de lejos, hay gente de Estados Unidos que me están apoyando, así que... El caso trascendió frontera. Exactamente, ese doy gracias a todos, gracias a la gente. Queríamos arrancar de esta manera porque es rescatar la esencia de Lohan y de una familia que está privada hace casi tres meses, ¿eh? De lo que más quiere, de su ejito más chiquito, en torno al cual giraba toda la dinámica familiar. Era, la gente grande decía, el Benjamín de la familia, se decía cuando yo era chiquito. Entonces queremos recuperar esa esencia y recorrer, incluso ahora en un ratito algunos videos más de él que se conocieron en acción, con audio, porque créanme que esto lo he visto muchas veces, ¿eh? En un momento en que la familia, charlábamos con Nahuel, se empieza a involucrar, se empieza a embarrar un poco, la veo más terrenal, la veo menos impoluta, menos idealizada, si se quiere, menos idealizada, más real en un punto, ¿eh? Y no me parece ni bien ni mal, ¿eh? Ni bien ni mal, es meramente descriptivo lo que estoy diciendo, pero quería empezar de esta manera, ¿por qué? Porque además lo he visto, compañeros, Hugo, Jorge, que te sé también, los sé muy sensibles, también Germán, que vas a estar, Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por darnos una mano unos días mientras Pablo Ponzoni disfruta de unas merecidas vacaciones. Era de recuperar la dimensión humana. Un día fui a la casa de Florencia Penacci, una chica que estudiaba en edad universitaria acá en Buenos Aires, era en Neuquén. Un día fui a Neuquén y vi su pieza que la estaba esperando. Un día fui a la casa de Sofía Herrera, allí en Río Grande, en Tierra del Fuego. También una madre que me mostraba las cosas planchaditas y con el olor de ella, esperándola, esperándola. Una hermanita que se sumó también hoy a esperarla. Entonces, cuando uno ve esa dimensión, pone en foco todo, ¿eh? Se pone en foco todo. Ahí se termina la discusión de si hay un hermano que está cuestionado, de si hay otro que se enojó con los periodistas, si donde antes por ahí le servíamos, ahora parecemos cuestionados. Ahí se termina todo. Ponemos la cosa en foco en su justa dimensión y todo lo que se haga, todo lo que se haga bienintencionado, vale incluso si la familia ahora cree que le puede dar resultado vincularse con la política. ¿Y quién se los puede reprochar? ¿Qué haría usted y qué no haría que está en su casa por recuperar a una criatura? Podemos ver qué más dijo la familia, porque rompió el silencio este fin de semana, por ahí no habla con los medios nacionales, por ahí tomó distancia, pero con los periodistas locales habla y es importante escuchar lo que tienen para decir. Siempre unidos con la familia y estamos acá, no despegando del caso, no, seguimos buscándole a él, así que como siempre salimos a buscarle y estamos buscándole, no es que nos olvidamos de él, no, de buscarle, así que siempre estamos y todos los días pensamos en él. Trabajando, buscándole a Loan, no nos vamos a olvidar de Loan, así que, pero imposible que si nos vamos a olvidar de nuestro hijo, así que estamos buscando a nuestro hijo, le estamos buscando a Loan y seguimos trabajando, seguimos buscándole a Loan, no nos quedamos sentados, así que estamos así. Germán, ¿ves un cambio de actitud por parte de la familia? Recién enumeraste un montón de casos que estuvieron en la opinión pública, casos terribles, que obviamente algunos no tienen resolución, pero la diferencia en esos casos es que el poder no metió la cola y acá claramente el poder metió la cola desde el día uno. En ese sentido, la familia es genuina, la familia manifiesta su dolor, pero a riesgo de parecer antipático, entiendo que este nuevo rol que tiene la familia está posiblemente coacheado. Claro, porque... Hay un objetivo. Hay una cuestión ahí de lo que describe Germán, que es válido a ver quién podría reprochar que la familia, si cree que puede servirle, acercarse y reunirse al gobernador, no deje de hacerlo, pero quién lo podría reprochar. El tema es si eso conduce a algo, si algo conduce a algo. ¿Está por hablar el gobernador? Bueno, porque tenemos, se acerca el día del maestro, está encabezando un acto el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ya retomamos ahora el caso Loan y vamos a escucharlo. Bueno, volvemos al caso Loan y decíamos que queremos volver al foco. Este fin de semana fue un momento en el que la familia rompió el silencio, eligió hacerlo con varios medios locales y agradecemos tenerlos a ellos, pero queremos volver a poner el foco sobre Loan. Recién compartimos un material que me parece importante, volver a compartir porque quiero la mirada, más que de abogado, casi de padres, de mis compañeros. Vamos a ver el material de la habitación que lo está esperando el pequeño. Así que seguimos con la cama de él vacía, la mochila de él, esperándole para su escuela, teniendo una mochila nueva, esperándole también para estrenar. Ahí está su bacha de campo, su cordión y su gorra, su pañuelo y su camisa, esperándole también para vestirse de gaucho y después para el baile, así que... Y seguir disfrutando de la música litoraleña, María. Y seguirnos disfrutando, sí, y su camita la sigue esperando, así que... Y le vamos a tener... Le vamos a traer, le vamos a encontrar a Loan, así que que venga de nuevo a usar su cordióncita. Y tiene que ir a su jardín nuevamente, así que... Bueno, ahí estamos yendo... Esperándole a su mochila. Bueno, este es el video por el cual más lo conocimos, ¿no? Que esta es la ropa que está usando cuando está con su pequeña acordeoncita. Y es el que más nos conmovió a todos, ¿no? Y ese es el que más genera seguramente en ustedes esa sensación tan difícil de explicar, ¿no es cierto, María? También acá el altarcito con la Virgen de Itatí, que siempre... Acá cuando me acuesto, vengo y me acuesto, prendo una vela y tengo que hacer un rezo antes de dormir, así que viviendo por Loan, así que armé mi altarcito acá, al lado de mi cama. Pero yo me acuesto y tengo que estar mirando para la pared porque la cama de él no puedo mirar, así que... Es muy difícil, María, pero... ¿Cómo se saca fuerzas para continuar? Seguramente todo lo que la gente, el apoyo también, eso suma muchísimo, ¿no? Espiritualmente. Sí, sí, doy gracias a gente que siempre me está dando el apoyo, así que me vienen a saludar y cuando me mandan saludos así de lejos, hay gente de Estados Unidos que me están apoyando, así que... El caso trascendió frontera. Exactamente, a ese doy gracias a todos, gracias a la gente. Eventos y Noticias es el medio local al que nos gusta darle el crédito, ¿eh? Porque la verdad que gran trabajo también que hacen los medios locales, lo venimos comprobando en este caso y en tantos otros. No puedo dejar de pensar mientras veía el cuartito que lo está esperando a Loan, que vos, Jorge, has sido un guricito también que has tenido por ahí un cuartito muy humilde, muy sencillo, así, y fuiste un gurí correntino, ¿no? Con tus alpargatitas, por ahí, no sé si las tenías o andabas descalzo en tu tiempo. No, no, de alpargatas, pero pensaba, ¿cómo es esto que lo dije en el programa del viernes, creo? De que los correntinos prendemos vela a nuestros santos y está bien que María lo haga. Loan fue captado por alguien, se lo llevó, yo no tengo dudas. Yo le pido a la familia de corazón, ojalá me esté mirando, me esté mirando la familia, y yo no quiero que sean captados ellos por la política. Me gustaría que traten de ser lo más independientes que puedan, porque así como Loan fue captado y no apareció, la política es terrible. Ustedes necesitan de los medios de Buenos Aires, necesitan de los medios de Buenos Aires. Por ahí no les gustaba la actitud de alguien, bueno, lo entendería. Pero si los medios de Buenos Aires no se hubieran movido, nadie estaría buscando a Loan en este momento, salvo ustedes. Hugo, después vamos a recorrer el caso desde lo judicial, porque hay novedades, declaró Benítez el otro día, con Germán vamos a ver si dijo o no dijo algo, pero quiero tu mirada de papá, de lo que acabamos de ver. Vos sabés que yo recién escuchaba hablar a María, que espera a su nene, espera a su hijito, la ropa en el cuarto, y vos sabés que esto me llevó 21 años para atrás. Voy a contar algo que nos pasó. Estábamos en Mar del Plata, con mi señora, en un local, muchas perchas, mucha gente, y estábamos con Gonzalo, que hoy Gonza tiene 27 años, todos lo conocen. Que la gente lo conoce, es cronista de la casa. Exacto. Vos sabés que en un momento lo perdimos de vista. Gonzalo, 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 y Gonzalo no contestaba. Y de repente lo veo así, entre medio de dos percheros, que tenía a un hombre que lo estaba abrazando de atrás, cruzándole el brazo por adelante, y queriéndoselo llevar, o por lo menos eso parecía. Yo pegué el grito ahí, corrí, el tipo automáticamente lo suelta a Gonzalo, y Gonzalo se viene con nosotros. ¿Cuánto duró eso? Bueno, es lo que te iba a decir. Esto habrá durado 10 segundos. Hace 21 años, porque Gonzalo tenía 6, no me olvido más. Yo me imagino a los papás de Loan, que hace 80 y pico de días, casi 90 días, que no lo tienen, que saben que alguien se lo llevó, que no hay rastros de su hijo, y te juro que es conmovedor. Porque yo tuve 10 segundos que lo perdí de vista a mi hijo con 6 años. Los papás hace 89 días que no lo tienen. Es tremendo. 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 Está con nosotros también conectado el colega Rafael Palacios. Estuvo con la familia en las últimas horas, en los últimos días, y también estuvo charlando con ellos. ¿Cómo te va, Rafael? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bobby. ¿Cómo te va? Saludos para vos, para todo el equipo. Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones, ¿eh? Porque has hecho un gran trabajo, aparte con la empatía que requiere también esto. Has estado allí con la familia, así que te felicitamos también por tu don de gente. Ya sabíamos lo buen periodista que eras. Muchísimas gracias, ¿eh? Mira, ese video justamente que ustedes están viendo, lo hicimos con mi compañero, con Omar Aquino, de nuestro programa de eventos y noticias. Y hay que estar ahí, ¿no? Hay que volver a la habitación y poner lo que vos bien arrancaste al principio, ¿no? Humanizar otra vez la historia. Porque tantas cosas pasaron en el medio que lo fuimos perdiendo de vista a Loha. Y el estar ahí, verlo, inclusive también cuando la madre, porque ustedes si pueden ver, la cama de Loha está al lado de la cama de los padres. Y en un momento, la madre dice que ella todas las noches, aparte de prenderle una vela para Loha, en el pequeño andarcito que tiene, también tiene que darse vuelta contra la pared. No puede dormir viendo la cama vacía de Loha. Pero más allá de todas las circunstancias, me parece que es como que ahí uno cae nuevamente, que falta un pequeño de tan solo cinco años. Claro. Ahí es volver a poner en foco, y por eso queríamos arrancar el quién, cuando, dónde, de hoy, de esta manera. Porque es poner el foco en el nene, que es lo único importante. Después lo demás, los periodistas tienen miradas, después hasta la propia familia, hoy la veo más humana, más terrenal, que incluso la lleva a motorizar y aceptar reuniones que antes no aceptaba, incluso con gente del poder político. Y hablaron de eso. Vamos a ver otro corte y lo repasamos. Camil. Bueno, mirá, a nosotros no nos interesan los rumores de la gente que dicen. La gente que diga lo que diga, pero nosotros nos vamos a juntar con cualquiera, ¿no? Basta que nos sirva. Y toda la gente que nos sirve, la gente bien, que siempre nos está apoyando y siempre está con nosotros, juntos, ¿verdad? Todo nos sirve, así que nosotros no le damos a, como ya, a decir malas cosas de la gente que nos apoya, ¿no? Sino solo estar juntos y unidos y siempre estar acá. Así que, bienvenido sea todo, ¿no? De que nos sirva a nosotros. Si me tengo que reunir con el diablo, me tengo que reunir, así que yo que quiero saber es de mi hijo, de Loan. ¿Dónde está Loan? Y buscamos a Loan. Es fuerte eso, ¿eh? Aparte dicho por la madre, con ese medio tono que ella tiene, suavecito. Si me tengo que reunir con el diablo, me reúno. A todos nos sobrevuelas y eso hace alusión a la última reunión de importancia, de relevancia que tuvieron, que fue con el gobernador Valdés. Alguien los está convenciendo de que este es el camino, evidentemente. La mirada de los padres ha cambiado. Alguien los cooptó. Entiendo que ellos por su cuenta no llegaron a reunirse con el diablo. Alguien los llevó y alguien los está convenciendo. A ver, de años de cubrir policiales, cuando hay un hecho policial que toca de lleno algún poder, alguna intendencia, algún poder ejecutivo, la cooptación a las víctimas es lo primero que pasa. Y esto es lo que se está viendo ahora. No sé si Rafa piensa. ¿Vos, Rafael, cómo lo ves? Mirá, esa nota que ustedes están viendo, esa nota la hice yo. La nota que está sentado en la mesa. Ellos rompieron el silencio justamente con nosotros. Lo hicieron. Yo te puedo decir que fue totalmente espontánea. Ellos no querían hablar con ningún medio. Pero en realidad no es que no quieran hablar. Lo van a hacer a partir de esta semana y más que nada por una recomendación de su abogado que se va a sumar, que es Alejandro Becchi. Y es como quería hablar con la familia primero y a partir de ahí que comiencen a dar las notas que no sea por ahí todo tan desprolijo. Porque es como que también se imaginan una familia que todo el tiempo tuvieron los medios, que obviamente ayudaron un montón a que este caso sea visible. Pero también llega un punto donde la gente ya no sabía qué hacer. Ellos no tenían vida. Estaban las 24 horas ahí. Por eso les decía. Entonces, no es que no quieran hablar con los medios, lo reitero. Sino el tema es hacerlo de forma ordenada y poner otra vez y focalizar en LOA. Ahora lo que decimos. Sí, ahora... Focalizarlo, ¿no? Por eso, volver a humanizarlo y que no se pierda. Y todas aquellas personas que acá se intrometieron, es decir, que ya me sé quién sea, del poder que sea, obviamente va a tener que pagarlo y para eso está la justicia. Ahora vamos a volver a recorrer algunos otros tramos de tu entrevista. Muy buen trabajo. Pero quiero saber, Jorge Alarcón, si vos ves... Porque si yo me pongo en el lugar de padre, que estoy separado de un hijo, y yo también te digo, yo me junto con quien sea. Totalmente. Creo que me puede ayudar a recuperarlo. Me junto con quien sea. No me importa cargo, no me importa, no sé, su moralidad. Sería el tipo más pragmático sobre la faz de la tierra. Ahora, ahora, visto de afuera, es si ese encuentro realmente te conduce a encontrarlo o te aleja, porque uno no puede dejar de ver la mano del poder político en algunas maniobras que por ahí trataron de desviar el curso de la investigación. Te lo digo como correntino. Nunca es bueno el diablo. Nunca es bueno ir a ver al diablo. Ni siquiera como enemigo. Tenerlo lejos, cuanto más lejos, mejor, dicen en el campo. Si le tenemos miedo al pomberito, ¿cómo va a ser bueno estar con el diablo? Yo entiendo a María, la comprendo a María, pero cuidado, porque si ese diablo es la política, yo creo que estamos complicados. Rafa. Mirá, con relación a lo que dice, bueno, hay que tener en cuenta la situación en la cual se encuentra la madre y cómo se llega a esta reunión también, porque lo que hacen ellos es ponerse, digamos, el gobierno se pone a disposición de la familia, porque siempre es como que se ve al revés la historia, ¿no? Como que el gobierno necesitó a ella, ¿no? Ellos fueron a hacer un reclamo delante de la familia. La máxima autoridad de la provincia, quien es el gobernador, fueron a reclamarle. ¿Qué pasó? ¿Por qué no aparece Logan? ¿Y por qué en algún momento se metieron en el medio y terminaron embarrando la cancha? Ellos fueron a pedir explicaciones. Por eso es que hay veces... Entonces, va a ser interesante... Te lo digo de buena fuente. Sí, sí, sí. Y esto queda reflejado en la entrevista. Va a ser interesante seguir escuchándolos. Veamos otro tramo de la charla que tuviste con ellos. La gente que nos sirve, la gente... Y nos tenemos que sentar en la mesa, nos sentamos, pero estamos viendo que falta un plato, así que queremos que vuelva ese plato enseguida en la mesa acá. Queremos encontrar a Loan. No vamos a parar, no vamos a bajar los brazos hasta que lo encontremos a Loan. Seguimos trabajando y... No es como la gente dice que nosotros estamos sentados acá, ¿no? Señores, estamos buscándole a Loan. A partir de ahora estamos trabajando, buscándole a Loan. Mañana tenemos un viaje previo, tenemos un viaje que tenemos que ir a buscarle a Loan. No le puedo decir dónde es, pero vamos a viajar para tener algo de Loan. Estaba haciendo más un circo acá que buscándole a Loan, así que... La decisión, después tuvimos la decisión en la familia. La decisión en la familia para seguir trabajando por Loan. Ahí quiero que me precises, Rafa, sobre ese viaje, pero te hizo ruido, Hugo Sorbo, que dijo en un momento a partir de ahora, ¿no? Dijo a partir de ahora, Bobby. ¿Qué quiere decir a partir de ahora? ¿Que antes no? ¿Antes no lo estaban buscando? ¿Será que...? No, será que... Claro, porque dijo que habló de un circo, de un show. Exacto. ¿Será esto directamente un dardo, entiendo yo, a Burlando? Sin duda, pero a Burlando lo sacaron del juego, claramente, como dice Jorge, acá mi amigo, a instancia de la política. Burlando estaba haciendo mucho ruido, estaba molestando a la política y claramente no estaba... O estaba metiéndose en territorio donde no lo querían, ¿no? Quizá la familia comenzó a visualizar que tal vez eso era contraproducente para sus intereses. No lo sé, el tiempo a alguno o a otro le dará la razón. Rafa, ¿qué se sabe de ese viaje? Porque el otro día hablábamos también con algún colega local y nos decía que no era tal cosa un viaje como quien supone un traslado a otra provincia. ¿Qué era alguna diligencia por ahí, más cerca que lejos? Mirá, fueron dos cuestiones. Por un lado, el hecho de... A ver, practicarlo un poquito. Hay distintas teorías de cómo se lo subrayeron a Lohan y por dónde se lo llevaron, fundamentalmente. ¿Pero quién tiene esa teoría, Rafa? No, son hipótesis que se van manejando, son distintas hipótesis que se manejan. ¿Y cuál sería una de ellas? Si se lo sacó por determinado lugar, ¿cuánto se tarda desde un punto a otro? Entonces ahí uno comienza a ver los teléfonos, qué lugares tuvo cada uno y demás. Se fueron hasta una localidad cercana. ¿Y por qué se fueron con las familias? Esa es la pregunta. Porque se fueron también con algunos peritos que, de algún modo, estaban mostrando cómo se llevaban a cabo los mismos, para que vean que se están buscando, que se lo está buscando Lohan. Con Germán tenemos algún dato al respecto que ahora vamos a volcar, porque hicieron como también medición de tiempo, una suerte de reconstrucción. Claro, hay una reconstrucción que pidió la querella incluso, que fue rechazada por el juzgado, porque, entre otros argumentos, sería revictimizar a los chicos. A ver, la reconstrucción con todos los actores en el lugar, con todos los teléfonos, sería fundamental para tener en claro por qué se va a enaranjar al principio. Sí, pero yo tengo el dato, Germán, y ahora lo voy a corroborar. Quiero ver otra partecita más de tu entrevista, si agotamos todo lo más importante, Rafa, y lo analizamos. Tengo el dato, y ahora lo voy a compartir con vos, quiero que me lo corrobores, de que ya hicieron alguna suerte de medición de tiempo, caminando, yendo hacia determinada ruta. Pero vamos a ver el último tramo de la entrevista y lo analizamos. El doctor Roberto Méndez sigue siendo el carellante, pero se ha sumado también el doctor Alejandro Becchi. ¿Qué expectativa que tienen con relación a él? ¿Tuvieron la posibilidad de conversar? Sí, sí, tuvimos una reunión con él, así que está ahora él con el Roberto Méndez, así que estamos ahí, están trabajando. ¿Qué les pareció su primera impresión? Pero de 10, de 10, yo me quedé más conforme con él, así que, con todo lo que están trabajando. ¿Es como que, de que ahora se está trabajando realmente como corresponde? Exactamente, sí, sí, sí. Sí, nosotros siempre estábamos buscando alabanza. Yo siempre venía al campo, andaba, recorría, voy y vengo. Hoy no me voy a ir, ayer estuve, anduve por ahí, voy y miro. Yo, otro día fui, anduve todo por el campo, por ahí como 5, 6 horas, anduve mirando, recorriendo, si a veces encontraba algo de él, no encontré nada, así que ahí ya veo que no hay nada, así que tenemos que buscar otro traslado, porque, bueno, hay que seguir buscándole, así que hay que hacer fuerza y sacar fuerza donde que sea, ¿no?, y seguir. Rafael, dato que yo tengo, mientras ahí hablaban de lo que va a ser el desembarco de Becky en la causa, Becky, nada menos que Becky, ¿quién habrá rimado ese nombre a Becky? Porque mirá que hay abogados en el país y a la hora de pensar uno que reemplace a Burlando, justo vas a buscar a Becky, que para quien no recuerda, fue como una suerte de archienemigo en términos legales, nada más, de patrocinio en el caso Cabeza, ¿no? Fueron como de un lado y del otro, es como que se heredita a esa situación. Yo el dato que tengo, Rafael, es que ya hicieron, no sé si con peritos, una suerte de reconstrucción, que no es la que solicitan en la justicia, que sería revictimizar a los menores, y no tiene una buena mirada la jueza sobre eso, ni el fiscal tampoco, sino que midieron cuánto daría si el nene lo hubieran sustraído y llevado a UPA hacia la ruta 12, caminando, o incluso tal vez con un caballo, pero sobre todo caminando, y cuánto tiempo da si a la misma vez, o casi en paralelo, sale un auto, para ponerle nombre y apellido, Pérez y Caillaba, desde la casa de la abuela Catalina, y llegan al punto en el cual, eventualmente, podría ser recogido el nene y completada la maniobra de sustracción. ¿Vos tenés algo en este sentido? Es así, exactamente, es así. Se hizo esta reconstrucción, se la hizo caminando, se la hizo caminando desde el Naranjal hacia la ruta 12, recordamos que no hay un camino, son senderos en algunos lugares, pero se hizo el recorrido caminando aproximadamente, creo que 40 minutos, si no recuerdo mal, fue el tiempo, y se tomó desde el momento en que sale, porque a ver, el Naranjal sale camino a la ruta 123, ahí hay que ir un poco más, hay que seguir adelante, luego hay una rotonda, y ahí recién se agarra, doblando a la derecha, a la ruta 12. Se corta camino, digamos, por el medio del campo, y ahí se tomó el tiempo de 40 minutos. Esta es, digamos, la ventana de tiempo en la cual ellos estarían viendo. Pero también hay otra posibilidad, te comento, que es la siguiente. Recordamos que Callao y Pérez se van en la camioneta, ¿sí? Y luego regresan más tarde en la camioneta. La gran pregunta que ahora comienza a surgir es, ¿qué estaba pasando mientras tanto con el Ford Car Roxy? Ah, que también dio positivo de los perros. Claro, la pereza odorológica. Ah, mirá lo que nos trae, que alguien pudo haber estado moviendo mientras tanto ese otro auto. Sí, quizás, siguiendo una línea, una hipótesis, se lo saca al nene con la camioneta de Callao y Pérez, y en algún punto aparece el Ford Car Roxy y termina de concretar algo. Ah, mirá qué interesante. Y lo que hay que poner ahora en la mirada es en el Ford Car Roxy. Y no, porque todo da a suponer que el viaje al día posterior a resistencia y corriente, más allá que ya había el turno previo, es una especie de coartada. Ahí no habría sucedido nada. Correcto. Sino que el tema sería ahí, o sea, ¿y por qué ellos vuelven con la camioneta? Ellos vuelven con la camioneta a buscarlo, a intentar buscarlo al nene, recordamos, porque el partido, el corte de luz. Y en ese interín, quizás, lo pudieron haber dejado en algún lugar, y ahí entra el Ford Car Roxy. Bien, bien, buen dato. Jorge, le quería consultar algo. Sí, algo que dijo Rafael. Rafael, yo en este... Sos un gran periodista, así que puedo estar y sentir con vos, y permítimelo. No es cierto... Bueno... No es cierto que la familia recién le está reclamando al gobierno que busque a Loan. Lo hizo desde el primer día. No es cierto que nos haya pedido que reclame a la justicia. Lo hizo desde el primer día. No es cierto que lo recibió porque reclamaron que los reciba. Acá no lo recibió el presidente Miguel. Y en su momento no lo recibían del gobierno de Corrientes. Y después reciben a toda la familia. Hay que decirlo con toda la letra, sin hipocresía. Se pusieron de acuerdo y ojalá que sea para bien, que la Virgen de Itatí, que el Gaucho Gil, los ayuden a encontrar. Pero seamos sinceros, y si hubo un circo, fue el circo que montó Codazzi, senador, el fiscal, y después el tuit del gobernador. Ese fue el circo. Entonces, por eso, cuidado con qué diablo nos vamos. Pero que recién, ahora, ellos fueron a buscar justicia, ¿no? No, coincido con vos. El primer día, todos buscan la... Todos, digamos, buscan... Lo buscan la LOAN, que es lo más importante. Y, obviamente, los primeros interesados son las familias. Sí, desde el primer punto se reclamó al gobierno, a la justicia de la provincia. También hicieron lo propio con las fuerzas. O sea, recordamos que ya al otro día llegó el ministro, llegó el jefe de la policía de la provincia, la unidad de los que eran dos. El inconveniente es que el que estaba a cargo del operativo era nada más y nada menos que Maciel. A partir de ese momento, o sea, ¿qué podemos esperar? Nadie los quería recibir en ese momento. Si las personas que tienen que investigar... Rafael, nadie los quería recibir... A la familia no los quería recibir ninguno, ni el gobierno nacional ni el provincial. Y que después aparezca una foto, toda la familia junta con el gobierno. Y, bueno, uno da que pensar que lo llamaron y dijeron, vamos a buscar por este lado. Ojalá, Dios, te lo repito, la Virgita Tiel, el Gaucho Gil, Dios lo encuentre a LOAN y que este sea el mejor camino. De todas maneras, el Ejecutivo no puede hacer nada, porque esto es una investigación del juzgado federal. No, digo que no lo querían recibir. No, no puede aportar nada. Te comento cuál es la situación. No hubo foto con el gobernador, porque en realidad lo recibió el gobernador y su esposa. Y también María y José, los padres de LOAN, en la reunión no estuvieron el resto de los hermanos. Y lo que hizo el gobernador fue... Digo yo, porque yo le pregunté por qué la reunión. Me dijeron, mira, nosotros vamos a ir a hablar con el que sea que nos dé una información o que nos brinde ayuda. Por eso... Y acá no hay ningún tipo de condicionamiento. Eso me lo dejaron en claro, ¿no? Y por el otro lado, el gobierno que hizo, puso a disposición todos los medios que sean necesarios. Obviamente que acá está la justicia federal. Pero todos los medios que sean necesarios. O sea, si necesitan, no sé, vehículos para transportarse, si necesitan seguir investigando, a eso se refiere con la disposición de las cosas. Eso no tuvo que haber puesto el primer día. Es que el primer día estuvo, ¿no? Perdón, el primer día. Todas las fuerzas estuvieron. Y no solamente la policía corriente. De Misiones, de Entre Ríos, de Chascos. Yo estuve los primeros días y estuve viendo el operativo y fue impresionante. Pero ¿cuál es el problema? La persona que tenía que investigar era la que estaba justamente haciendo todo lo contrario. Sí. A ver, Rafael, no me quiero enfrajar en una discusión y agradecerte generosamente. Siempre tu participación. Pero estoy un poquito más con Jorge que tenemos que trasladarlo a Benítez y no hay nafta para llevarlo. En su momento fue la ministra de Seguridad de la Nación y no esperó a la familia y se cruzaron en un camino de tierra simplemente. Pero bueno, es revolver ya historia pasada. Miremos para adelante. Hay que buscarlo al Nene. Y si todo ayuda, bienvenido sea. Excelente el laburo, ¿eh? Excelente el laburo. Te lo destaco una vez más. Gracias. Muchísimas gracias. Y esa es la idea, ¿no? Volver a poner los ojos sobre el logan porque, a ver, estar en ese lugar, estar en la casa, uno se olvida del resto de las cosas. Obviamente que todo lo que hicieron mal acá tendrán que pagar del primero al último, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí. Pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí, ¿eh? Abrazo grande, Rafael. Un abrazo. Y no es lo único que estuvo pasando en torno al caso Logan. Información urgente. Porque una de las declaraciones más pedidas, más demoradas, más postergadas, finalmente se concretó. Fue la de este hombre, ¿eh? Uno de los imputados y detenidos clave de la causa. La solicitó él. Dijo, quiero hablar. Su abogado nos dice, recordó cosas. ¿Habrá recordado mucho? ¿Habrá recordado poquito? ¿O no habrá recordado nada, Germán? La esperábamos a la declaración. Llegó, hubo un aplazamiento porque se había extendido otra declaración del médico veterinario. El viernes declaró Benítez. Dejó algunas palabras, algunas frases importantes. La más destacada, Logan no se perdió. ¿Qué venía en relación al primer testimonio que había dado? Que Logan presuntamente se lo había llevado a alguien. Creo que se lo llevaron, dijo. A ver, fue una testimonial de media hora en la cual pudieron preguntar solamente la jueza, participó la defensa, el doctor Ozuna, y la Fiscalía. ¿En qué dejó también? Muchas dudas en cuanto a la labor de Walter Maciel. Pero no hay que olvidarse. Este hombre tiene antecedentes. Antecedentes de cuatrerismo, Benítez. Claro. Y se puede en un pueblo de 5.000, 10.000 habitantes llevar adelante acciones ilícitas sin tener la connivencia, el acuerdo de los poderosos, digamos, o de la policía. En ese sentido, se entiende que Benítez y Walter Maciel tenían una relación de antemano. Se conocían. Por eso también lo golpea directamente con declaraciones en esta testimonial hablando de lo que fueron las irregularidades del proceso de la primera noche de los operativos. Bueno, pero destacado, Loan no se perdió. Evidentemente, sabe bastante. Que Benítez nos diga, a esta altura del partido, Loan no se perdió, creo que mi hijita más chiquita diría, no, manzana. Chocolate por la noticia. Si se hubiera perdido, lo hubiéramos encontrado rápido, es lo que nos dice Benítez. El tema no es que Benítez nos diga como si fueran estos analistas de la política que cuando son gobierno la siguen analizando. Lo que se esperaba de él es que dijera otra cosa, vos estuviste ahí, Benítez. Entonces, lo que esperamos no es el relato de un relator de fútbol que diga como si fuera desde afuera, che, no, no se perdió. Es que vos nos digas que estuviste en ese lugar, ¿qué pudo haber pasado? Y no es lo único, no es lo único, yo creo que es el típico caso, mucho ruido y pocas nueces, y acá hay guerras de abogados porque él siembra dudas, como bien nos dice Germán, sobre Maciel, sabiendo que la estrategia de Maciel, porque ya estuvo expuesta, es entre otros apuntarle principalmente a él, a Benítez. La de Maciel es decir, es Benítez, yo siempre sospeché y dudé de Benítez, y ahora Benítez, que nos pide, che, me acordé de algo, quiero declarar, al primero al que le siembra dudas, es a Maciel, porque dice, es extraño, el hallazgo del botín, él siempre andaba acompañado de gente, ese día estaba solo. En su declaración, da por hecho de que el botín lo plantó Maciel, en ese sentido, directamente le pega. Una de último momento, se le pide la indagatoria de, mirá, ¿qué te digo? Eduardo Rafael Torres, que es oficial subayudante, que era uno de los policías que dependían directamente de Walter Maciel, y tiene mucho que ver eso también, en la situación del teléfono de la mamá de Logan, estamos tratando de saber, ¿dónde está el teléfono de la mamá de Logan? En ese sentido, hoy hubo una audiencia, después vamos a desarrollar un poquito más, en la cual, se le solicitó la devolución a la justicia, a la policía, en este caso, del teléfono de la mamá de Logan, que es muy importante, ¿qué pasó con el teléfono de la mamá de Logan? ¿Quién se lo llevó? Se lo llevó Walter Maciel, en ese sentido... Y fue prácticamente el primer celular que se secuestró. Claro, y tiene mucha información, porque seguramente, durante esas 24 horas últimas, del 13 de junio, a la mamá de Logan le han llegado muchísimos mensajes, respecto a la desaparición y a la búsqueda. Ese teléfono, hoy por hoy, no está, no está precintado, no está, digamos, en sedes policiales, se volvió a pedir a la justicia, que se lo devuelvan a la mamá, en ese sentido, hubo una audiencia muy larga, pero bueno, nuevamente lo de Benítez, y me contaba la doctora Chiribín, que representa a la Udelina, que recién se juntó con ella, tuvo una audiencia en el penal de Ezeiza, hay repercusiones intrafamiliares, de lo que fue la declaración de Benítez, donde directamente también le pega a su hija, o la vincula a Macarena. Sí. Es una situación de, no sabemos si de internas familiares, o de aprietes que existen desde algún sector del poder, para que no hablen. Yo creo que se están cruzando mensajes entre unos y otros, y pocos se ocupan de Loan, quien sí por ahí habló, y en cierta forma prendió un poquito el ventilador, es uno de los hermanos, así como rompió el silencio de la familia, también el hermano Mariano. Esto de sí. Viene pasando, porque ellos tienen que estar fuertes. Sí. Acá no importa, no importa la política, no me importa el intendente, no me interesa el político que viene de atrás, no me interesa nada. Lo único que importa es Loan. Y nadie más. Una cosa, quiero que entiendan y que contagien, Una cosa quiero que entiendan que muy distinto es hacer el pacto con el diablo y otra cosa es exigir al diablo. Y nosotros lo que hacemos es exigir al diablo para que nos devuelva a nuestro mal. Acá no hay un responsable, hay muchos responsables. Y falta. Tenemos que ir a los responsables. Pero para eso hay que buscar las pruebas. No decir, lo han estado en Brasil, lo han estado en Colombia, lo han estado en Bolivia. Si están en Bolivia o en Colombia vamos y lo buscamos y lo traemos. Porque no es hacer show. ¿Entienden o no? Gente del pueblo saben cómo somos la familia nosotros. Nosotros somos gente humilde. Que hoy se nos perdió, hoy nos toca a nosotros. Bueno, interesante, un par de las cosas de las que decía Mariano ahí casi hablándole a la gente del pueblo. Por un lado, no es cuestión de hacer show, decir que está en Brasil, está en México. A ver, le recuerdo a Mariano con el mayor de los respetos que fue la propia familia la que en un momento se convenció que, por ejemplo, un chiquito que estaba, creo que en Colombia, era Loan. Entonces fue la propia familia. Y tiene todo el derecho del mundo de haber creído que era él. Ahora, por el otro lado, también es interesante que nos lo decía Rafael. No dice, nos reunimos con el diablo para acordar. Nos reunimos con el diablo para exigir. Es una diferencia. Me interesa mucho qué mirada tiene sobre esto, porque lo escuché muy enojado en su streaming. Ah, para mi gusto, el periodista que mejor y más ha cubierto el caso Loan, bien de cerca, que es Alejandro Puebla, es hombre de la casa, es amigo. Y lo vi el otro día en su streaming, en su espacio, un tanto enojado con algunas de las cosas que dijo Mariano. Ale, querido, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Bobby. Sí, más que enojado, sin comprender. Mirá, hablé con Estriones a la noche y también había hablado con la abuela. Lo que quedó fue helado, ¿sí? Nos quedamos helados, escuchando lo que decía Mariano, y aún más helados después, cuando la persona que sube los videos los elimina, ¿está bien? La que sube los videos, de Mariano y de Chino, todo eso, los decide eliminar de su red social. O sea, todo raro, ¿no? Hoy se habla tanto un día de que todo es raro. Todo es raro, tratando de que Nahuel tiene tratos con la pedofilia y que tiene tratos con los narcotraficantes. O sea, poniendo a quienes le dieron en su momento una mano en un lugar donde no corresponde. Ahora, o lo están asesorando mal o las cosas son adredes. Ahora, contra María no tengo nada. Después de los demás yo dudo de todos. Si contra María y José, hijo, no tengo nada. Son dos personas a las cuales les creo, porque puedo hablar con ellos. Ahora, de los demás, yo desde el primer día no confío absolutamente en nadie, ni siquiera estando allá. Y sin dudas, el prontuario de Mariano es el que lo perjudica. ¿Cómo es eso, Ale? Y por lo que se habla, y atención con esto, que no tengo una prueba preciente, pero sí tengo algunas fotos, lo de Mariano es bastante complejo. La situación de lo que hace y deja de hacer, y hacía antes el 9 de julio. Y lo que es más complejo es lo que habría dicho Chiribín, lo que habría podido hablar Chiribín, la abogada de la Udelina, con la Udelina, y que trascendió por un guardia cárcel que estaba escuchando la charla, y que obviamente nosotros tenemos contacto en todos lados. Bueno, esta persona dice, mirá, escuchamos tal cosa, listo, bueno, vamos a la fuente a preguntar a la doctora. La doctora te dice, no es tan así, pero algo hay. Y va a ampliar la declaración la Udelina, probablemente. ¿Me explico? A medida que pasaron los días, y que esto fue cambiando, bueno, la Udelina vio algo, habría visto algo de Mariano el día que ella habla cuando desaparece el negro. ¿De Mariano ese día? Sí, de ese día. Ale, Ale, se habló en algún momento, trascendió obviamente, todo no está en la causa, pero alguna vinculación con algunos sectores del narcotráfico. Hablaron de Cabeza López en algún punto. ¿Puede venir por ese lado lo que vio la Udelina? Mirá, ella dice que esbozaba un par de palabras él y que se agarraba la cabeza, diciendo, como ella recordó ahora, ¿no? Es lo mismo que Benítez, estando encerrado, como dice Asuna, mirando 24 horas la pared, empezás a recordar cosas que en su momento no olvidaste, empezás a recordar detalles. Pasa con la mayoría de los detenidos. Cuando están en esa condición, empiezan a recordar detalles, a reconstruir una y otra vez en su cabeza qué es lo que pasó. Bueno, en eso qué pasó, que nunca le había llamado la atención, ella quiere incorporar esto a una declaración. Quieren ver si le da lugar, quieren hacerlo bien para que, por ser pensos, como rechazó tantas cosas, como rechazó a Codá, si no quiere hacerlo de Pellegrini y demás, quieren tratar de encararlo de la manera correcta para que esa declaración que consideran importante no sea rechazada. Chiribé habló alguna vez de presiones, de miedo por parte de la Udelina, de sectores de poder. ¿Crees que esto trasciende ahora, digamos, que se rompe ese temor y la Udelina podría declarar algo que sea definitorio para la causa? No sé si se rompe el temor, porque yo creo que va a tener que pedir algún tipo de seguridad especial si decide declarar lo que yo considero que va a declarar. Y Ale, ¿cómo podemos creerle, Ale, a la Udelina, después de tantas mentiras desde el inicio de la causa? Esa es otra cuestión. Lo que yo tengo entendido es que por eso están tratando de buscar alguna prueba fílmica que habría, habría, ¿sí? Alguna prueba fílmica que habría y que acompañaría este relato de la Udelina. Mentiras, podemos decir, quizás presionadas desde el momento uno, la Udelina, para ser cómplice, este, primero en la instalación del botín y todas las medidas subsiguientes, quizás la Udelina pueda ser víctima o victimario. Las dos cosas a la vez. Puedo entrar en la figura del arrepentido. Es algo que hoy le conviene a la Udelina de manera crucial, si es que tuvo algo que ver. Y estar encerrada y llorando tantos días es lo que en este momento la complica. Y respecto a la declaración de Benítez, que no me quiero correr de ahí, en la declaración de Benítez la jueza, o bien, quien redactaba, dejó entrever cosas que no están. Si en la causa hay cosas ocultas, ¿está bien? Hay muchas cosas que sabemos nosotros y hay cosas de las cuales no sabemos. Y entre las que las cuales, cosas que no sabemos, hay que ser muy claro con esto. Yo les voy a leer porque cómo tiene la justicia caracterados a las personas que estuvieron involucradas para eso en la desaparición del menor. La justicia, si usted piensa en una parte, la declaración, cuando hay cuenta, la situación a Benítez y demás, dice que, bueno, que la tía la Udelina llamada la Udelina Peña y la abuela del menor, dicen, para lograr el objetivo, el padre de José es invitado. Por la Udelina, por lo que dicen acá, y la abuela del menor. Para lograr el objetivo de Pérez y Cahillaba, que habrían contado con la colaboración de los diputados Benítez, Ramírez y Mijapi, quienes habrían llevado a cabo de manera consistente en sacar al menor de custodia de su padre, llevándolo a una zona del monte a unos 600 metros del domicilio, con la excusa de recoger y consumir naranjas, sin ayuda a la cual los políticos no podrían. Me explico, está la figura de partícipes necesarios o coautores acá. ¿Por qué hago un capí en esto? Porque en los próximos días, la jueza va a tener que decidir cómo va a culpar a cada uno de los integrantes, ¿está bien? ¿Cómo los va a acusar? Y además continúo, a Maciel lo tiene caraturado como también cometer el delito en esa misma fecha el imputado Walter Maciel en la Comisaría 9 de Julio, siendo uno de los funcionarios principales de la investigación que habría alterado rastros y pruebas que descubrirían el entorpecimiento de la causa. Escuchen esto, porque Maciel no está por encubrimiento detenido para la jueza, sino que también habría alterado rastros y pruebas. Es gravísimo. Es la compaginación, lo que se le lee previo a la testimonial, que tiene, como dice Alejandro, datos que a nosotros nos sorprenden, porque los dan por hecho de que son cosas probadas. Sí, y también hay que decir, Ale, que la justicia está como buscando a ver si a alguien se le arrepiente. A casi 90 días, vos recién mencionabas la posibilidad de que se lo vayan a ofrecer a Laudelina. El otro día, el viernes, en la declaración de Benítez, en un momento pararon la declaración y también se lo ofrecieron, se lo dejaron servido arriba de la mesa, por si en algún momento también él quiere hacer uso de esa posibilidad, de ser un testigo arrepentido. Incluso hasta le aclararon con beneficios procesales al respecto. Así que la justicia, yo no sé si porque tiene poquito o porque no tiene nada, está ofreciendo beneficios a un arrepentido por donde le aparezca. Agrego algo más, Bobby. Agrego algo más. No es menor que la jueza tenga de que Maciel ocultó pruebas. Porque Maciel en este momento era un funcionario público de corrientes. ¿Está bien? Esto involucra a más personas, más allá de que el comisario esté en estos momentos detenido. Pero si ocultó pruebas, estamos hablando de una gravedad y que hay algunas pruebas que cree la justicia que nos llevarían a loa ni que Maciel las ocultó. Bien. Bien, Ale. Es vulnerable más que el encubrimiento. Porque el encubrimiento ya se descubrió y se vio. Y eso lo sabíamos. Ahora, no sabíamos la parte de que Maciel había ocultado pruebas. Entonces, hay más cosas que no sabemos. Jorge, ¿querías decir algo antes de pedirlo a Ale? No, no. Bueno, quería decir simplemente que lo veo a Mariano ahí hablando a 10, 15 personas. Y dice un poco lo que dije hace unos minutos. Él habla del diablo, que no le va a preguntar, que le va a imponer al diablo. Al diablo no se le impone, Mariano. Al diablo se le tiene miedo. Y más que la policía. Te lo aconsejo. Bien. Bueno, Ale, querido. Muchas gracias. Por favor. Abrazo, Ale. Bien. Hasta acá el recorrido del Casoloban. Nosotros nos van dejando de lado este programa y este espacio que nunca se deja. Pero en el mundo único que está pasando. Es la marcha del león.